Yo soy Billie Eilish Yo soy Billie Eilish We were bare But I saw you there Too much to bear You were my life But life is far away from fear Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else? They are falling for a lie You were never on my side Fooled me once, fooled me twice Are you dead or paradise? Now you never see me cry There's just no time to die 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 There's just no time to die Hello Hola Welcome To Chile Billie Eilish ¿Cómo estáis? Bien Bien Hoy estamos conmovidos porque te teñiste el pelo verde ¿Tu mamá te dejó? De hecho, no es como de colorado No es como real Es con spray Ah, perfecto Qué bueno porque creo que Billie Eilish cambió de nuevo en el último tape En el último video cambió de color de pelo Tape Tape Antonio, tape ¿Qué es lo que es? En el beta, en el beta acá Después vinieron el cassette, después el CD, después el iPod, se tomaron el Spotify ahora Yo me quedé en el tape En el tape Según Antonio, el tape cambió, es verdad Pero es que se cambió el pelo la Billie Eilish, ahora último, así que vas a tener que tener otro color, mi amor Pero por suerte es una temperita nomás, ¿cierto? O un spray Un spray Bien Billie Eilish Estás afinadita Esta canción es triste, lenta Pero con un espíritu melancólico Hay como un llanto del alma Que funcionó a ratos A mí en algunos momentos se me descuadró No sé si por el volumen de voz o no Pero funcionó Y que vengas con el pelito verde Es un, créeme que es un plus Está muy bueno el pelito verde ¿Ya? Pero alabárselo ahora porque Billie Eilish se cambió el pelito Así que felicitaciones Billie Eilish Me da mucho gusto verte también Absolutamente con el look de Billie Eilish Esta canción es preciosa De verdad Es una canción maravillosa Yo no estoy segura Creo que era de una película, ¿o no? O sea, va a ser de la película que se va a estrenar de 007 De James Bond Sí, es preciosa, de verdad Me gusta mucho que lograras la pastosidad de las estrofas Que fue lo que te pedí también la vez pasada Insinuar mucho más la pastosidad que tiene Billie Eilish Hay que cuidar los agudos Porque ahí como que costó un poquitito, ¿no? Y ese pequeño falsete que hay que hacer Hay que afirmarlo, mi amor ¿Ok? Pero hay que trabajar con los profesores Sin tiempo para morir Se llama la canción y se llama la película La nueva película de James Bond Que está postergada a su estreno Producto del maldito coronavirus Ay, qué atroz, posterga a todo ese virus Maldito virus Así es Me carga El fenómeno virtual de la internet Se transformó en un fenómeno real Y tú eres la nueva chica mala del pop Qué rico como se ríe Uy, qué mala es Se ríe La pongo Pone la cara nomás ¿Se te da cuenta? Llegar a la voz soprano aguda de Billie Eilish Es complicado Creo que hay que trabajar el manejo de las cuerdas vocales Alargarlas y acortarlas Para darle mayor intensidad Mayor agudo O bajar en los contrastes Creo que la academia te va a hacer súper bien Porque vas a conocer un poco de técnica vocal ¿Qué edad tienes tú? Catorce Catorce años Es una niñita Tienes todo el mundo por recorrer Creo que la presentación es bastante correcta Gracias, Pino Esperemos al final de este capítulo ¿Qué es lo que pasa? Suerte ¿Ya?